¿Qué pasa con Fernando Peña? Su compañero de radio, Matías Martín, fue quien dio a conocer la noticia. Polémico, transgresor, rebelde, creador de entrañables y memorables personajes que hizo famosos en la radio, éxito que luego trasladó al teatro en numerosas obras. Varias veces había sido internado en los últimos tiempos. Las repercusiones a partir de las 20 en Telenoche. Los esperamos. ¡Gracias!